Martes 23 de Agosto. No más vanas ofrendas. Es fácil olvidar que muchos de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento fueron advertencias y amonestaciones al pueblo del pacto de Dios, a los que eran su verdadera iglesia. Ellos profesaban seguir al verdadero Dios, tenían una comprensión básica de las verdades bíblicas, más que sus vecinos paganos, y sabían qué debían decir y hacer en la adoración. No obstante, todo esto no era suficiente ni por lejos. Escucha Isaías capítulo 1, versículos 11 al 15. ¿Cómo entendemos que Dios, que instituyó todos estos servicios, les estuviera diciendo esto? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Realmente la respuesta se encuentra en los versículos que siguen. Isaías capítulo 1 versículos 16 al 18 y es casi similar a lo que vimos acerca de Miqueas. No hay dudas, la iglesia es para los pecadores. Si tuviéramos que esperar hasta ser perfectos antes de poder adorar a Dios, ninguno lo adoraría. Pero la Biblia dice que Dios está más interesado en cómo tratamos a los otros, especialmente a los débiles e indefensos entre nosotros, que en toda suerte de ritos religiosos, aún los que Él instituyó. Escucha Isaías capítulo 58 versículos 1 al 10. ¿Qué está mal con el ayuno descrito aquí? ¿De qué modo dice Dios el pueblo debería ayunar? ¿Qué aprendemos de esto para nosotros, sea que ayunemos o no? Clama a vos en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño iniguamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Ayunar es una forma de negación propia, de la que habló Jesús. Algunas clases de ayuno son sólo una exhibición vana, un síntoma de hipocresía, que codicia los privilegios de la obediencia mientras detesta sus responsabilidades. La negación propia motivada por el amor a Dios, ministra a los que tienen necesidad. Esta es la clase de ayuno, negación propia, que honra a Dios. Esta es la clase de vida que conduce a la adoración, que Él no desprecia. Una adoración que muestra al pecador que, así como Él ha sido el receptor de gracia y amor inmerecidos, también debe dispensar gracia y amor inmerecidos a otros. Esa es la clase de negación propia que revela fe verdadera. Lucas capítulo 9 verso 23. La negación propia que está en el corazón de lo que significa ser un seguidor de Cristo.